Registros de cableado de la Comisión Federal de Electricidad sin tapas representa un riesgo para los peatones que circulan por algunas avenidas principales de la ciudad y principalmente en las calles de los fraccionamientos Bosque Real y Santa Fe. Dicha situación lleva así varios meses sin que se le dé una solución definitiva o al menos una alternativa segura para cubrir las aberturas que solo albergan kilos de basura. Y el problema empeora el anochecer, ya que con la ausencia de luz y con la basura cubriendo los registros parcial o totalmente, se dificulta distinguirlos y evadirlos al caminar por la banqueta. La población se ha encontrado con la necesidad de colocar en dichos registros objetos que permitan que la gente se percate de su presencia, aunque estas medidas, lejos de ser una solución, podrían agravar el estado de estos alcantarillados al continuar llenándose de basura. Invitan a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto para cuidar el bienestar de la ciudadanía. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.